Estamos en esta noche muy importante para hacer una convocatoria y una invitación pública a todos los futbolistas, a los deportistas de nuestro Cantón Catamayo para que puedan participar del primer campeonato denominado Liga Pro Catamayo 2024. Este va a ser un torneo futbolístico a nivel de nuestro Cantón Catamayo que va a convocar y que convoca a todos los deportistas futboleros, en este caso de edad de 30 a 40 años de edad, que puedan replicar a su equipo favorito como hinchas, replicar a su equipo favorito, sea el Barcelona, al Emelec, al Nacional, a la Liga, y puedan inscribirse en este campeonato que tiene como objetivo principal, en primer lugar fomentar el deporte, en este segmento de la población que de alguna forma se ha quedado de lado, se ha quedado pendiente, hay otros campeonatos muy importantes como la sub 40, hoy por hoy denominada tiene otro nombre, pero este campeonato será exclusivamente para aquellos futbolistas de nuestro Cantón Catamayo que tienen 30, 40 años de edad. Quiero conceder la palabra aquí a Ramón Jumbo que nos acompaña, también a su hermano Edgar, y también a los nuestros auspiciantes que son de Casa Corona, quienes están haciendo posible también este torneo, junto a otros auspiciantes, a continuación Ramón les dará algunos detalles del campeonato, si ustedes desean hacer alguna pregunta, desde cuándo van a hacer las inscripciones, más detalles les dará el compañero Ramón Jumbo. Bueno, bueno, en primer lugar buenas noches, ciudadanía de Catamayo, como ya comentó el doctor Rómez Durán, estamos aquí en una casa, Casa Corona que nos va a auspiciar el campeonato, agradecerles y decirles que que los amigos, o amigos, club, hinchas de Cantón Catamayo, se den cita a este, a este, puede decir, a este llamamiento, a este campeonato, para dar el realce a los compañeros amigos de su 30 a 40 años. Estamos haciendo una cuarentena invitación, porque desde hoy comenzamos a lanzar el campeonato, mañana serían las inscripciones normalmente, estamos presos para ayudar a los colaboradores a lo que los amigos deseen, las inscripciones van a ser en la oficina del compañero Rómez Durán, así me vas a dejar unos números de cedulares para que puedan comunicarse, y hacerles una gran invitación, amigos, es tiempo de los amigos de 30 años, darnos un movimiento de seguir jugando, no se acaba para nuestros amigos, es así, esa idea nace para fomentar más el deporte, decirles a la gente, a las personas, que sí podemos, sí podemos hacer campeonatos, y gracias a esta apertura de esta noche. Y otro dato muy importante para quienes nos están siguiendo en la transmisión, este campeonato se va a jugar en el Estadio del Porvenir, y por lo tanto también quiero agradecer a la señora alcaldesa, a quien habíamos socializado esta iniciativa, este proyecto, y nos van a facilitar. Las inscripciones se van a realizar a partir del día de mañana en las oficinas que les tengo ubicados en la calle Primero de Mayo y Alonso de Mercadillo, de la ciudad de Catamayo, en un horario de dos y media de la tarde, a cinco de la tarde, ahí se podrán acercar todos los dirigentes deportivos, están cordialmente invitados a que sean partícipes de este campeonato. Primado Edra, a ver si les das algunos detalles más, el consejo de la escuela, el campeonato, si ustedes también les van a hacer alguna pregunta, quiénes pueden participar, entonces, ¿cuáles? ¿Hasta cuándo van a ser las inscripciones? Muy buenas noches, ciudadanía de Catamayo, primeramente agradecerle a Dios por tenernos acá presente a todos ustedes, una bendición, de Dios, darnos un día más de vida, agradecerte a ti, al doctor Romel Durán, porque sinceramente, yo soy de esas personas que he golpeado tantas puertas, me gusta mucho el deporte, y le agradezco a usted porque es una persona que en verdad quiere ver el progreso de Catamayo en el deporte. Me han negado muchas, muchas, me han cerrado puertas bastantes, pero usted creo que es una de esas personas que Dios me lo puso al camino para poder sacar este, este cantón, y ¿por qué no sacar un semillero de jugadores a un futuro, no? Agradecerles a los inversionistas de Casa Corona por prestado en las instalaciones acá, el campeonato denominado la primera edición Liga Pro, este, de, para personas de 30 a 40 años. Este, las inscripciones están abiertas, como le dijo el doctor, este, será en la oficina de, de que quedan en la calle primero de mayo a 12 de Mercadella, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, el valor de la inscripción es de 35 dólares por equipo y de garantía 15 dólares. Todos los equipos pueden tener un número de 18 jugadores, entonces, como normalmente se le llama en nuestra, en Argot Popular, podemos hacer una vaquita, juntamos 35 dólares para la inscripción, ese es el valor de la inscripción de cada uno de los equipos, máximo hasta 18 jugadores, al final se va a premiar al campeón y al vicecampeón. El campeón tendrá una premiación de 400 dólares, más, en este caso, pues, el premio de la copa, que va a ser una copa significativa para los campeones y también, en este caso, las respectivas medallas, tanto para el campeón y el vicecampeón. Hoy estuve invitado al compañero concejal Paul Patiño, no pudo estar por un compromiso familiar que tenía, también un hijo deportista, tiene hijos deportistas, no pudo estar aquí, pero él también está unido a este programa que lo estamos haciendo, a este proyecto deportivo. Los 15 dólares que se cancelarán por la garantía, esos 15 dólares se retornarán, como ustedes conocen, en el ámbito deportivo. Quienes participan de estos campeonatos saben que este valor es únicamente para evitar que dentro del juego haya cualquier situación de malos comportamientos, sobre todo los jugadores, falta de respeto a los árbitros, pero desde ya nosotros invitamos a todos los deportistas del Cantón Catamayo, siempre el deporte son disciplinas nobles que promueven los valores, el respeto, que promueven siempre el espíritu de saber ser solidarios, de ser respetuosos, entonces sabemos que en este sentido no vamos a tener problemas. y el campeonato el primer partido inaugural se jugará el día 10 de marzo, el día domingo en el Estadio del Porvenir, la idea también es dinamizar, vamos a también dar la oportunidad ahí para que emprendedores, personas que trabajan, puedan también vender, en este caso, dinamizar la economía. Con respecto a la pregunta que usted estimado Franklin me realiza pues el periodo del campeonato se va a desarrollar desde marzo a abril y pues la idea nuestra es de que en función de los equipos que se vayan a inscribir queremos que este campeonato finalice en el mes de mayo donde estaremos en plenas festividades si yo lo permite jugando la gran final del campeonato de la Liga Pro e incluso ya hemos tenido acercamientos con FC Club Libertad para también de pronto llegar a un acuerdo y podamos más adelante presentar un bonito encuentro deportivo por las fiestas de mayo. Siendo como nos como quise manifestar siendo una empresa de entretenimiento nos comentaste ese proyecto y se lo dialogó con Cristian y nosotros tenemos que ser gratos con nuestro campeón Catamay que nos ha abierto la puerta y qué mejor manera poder fomentar el deporte con un pequeño granito de arena como se dice entonces Casa Corona no es solo un lugar de entretenimiento también apoyar al deporte y se les hace la cordial invitación a todas las personas de 30 40 años para que se puedan inscribir en esta primera edición de la Liga Pro y que Dios nos bendiga para el próximo año que sea mucho mejor que los premios superen nuestras expectativas y que el Cantón Catamayo quede en alto y que la Liga Pro